Música 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 Las naranjas si crecieron en Curazao pero como la tierra es seca y casi no llueve, crecieron unas naranjas chiquitas y agrias le dicen naranjas y con la cáscara es que ellos hacen el licor Curazao Música 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 Miren qué pequeñas vida. Como pueden ver que todas estas montañitas de piedras están aquí, han sido creadas por turistas. Así que lo voy a crear también. Mira, ustedes están haciendo un castillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Buen día a todos. Hoy les saludo en manos. Una vista increíble. Y a disfrutar de lo que queda del vlog. ¡Gracias! 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 Ya tengo el castro y ahora para los 4 tracks. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!